Bueno, pues ahora viene la penúltima charla que tenemos aquí en el último día de la WordCamp. Qué pena, la verdad que han sido tres días súper intensos, pero se está pasando esto volado. Tenemos a José Ramón Padrón, crack en la comunidad de Wordpress España, amigo también, que me pasa un poco igual como me pasó el miércoles con Mauricio Gelbes. Voy a presentarle y os dejo con él. A ver si me lo pinchan, aquí está. Hola, Mon, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué bien verte, ¿estás bien? Sí, 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 aquí descalzo además, que hace mucho calor aquí en Arinaga, pero vamos, súper contento y súper contento con el evento. Es una pasada, la verdad. La verdad es que estamos disfrutando un montón y no esperábamos que fuese tener tanta acogida. Estábamos alucinando un poco toda la organización aquí detrás, que estamos también un poco tirándolo de los pelos en ciertos momentos, pero bueno, está saliendo todo bien. No os merecéis menos. Muchas gracias. Voy a presentar a José Ramón Padrón, alias Mon. Es gallego, de Urense, está viviendo en Gran Canaria y trabajando en Madrid, o en donde le cuadre, porque está siempre por toda España y por todo el mundo. Este es Country Manager de Site Drown en España, coorganizador del grupo de Meetup WordPress Las Palmas y responsable de contenido de la World Cup Europe desde los últimos dos años. Gastronomía, música rock y ciencia ficción son tus ocupaciones favoritas. Y también sé, esto no sé, lo voy a decir, yo esto a título personal, sé que la batería, porque recuerdo que la primera vez que te conocí, yo no sé si tú te acordarás, en un after party tuvimos la charleta ya entre copa y copa de... Pues a mí me gusta la batería, no sé si te acuerdas, pero yo te dije, pues yo estoy aprendiendo a tocar la batería y me animaste muchísimo a decir, Carla, sigue tocando la batería, aprende, tal. Bueno, pues a día de hoy tengo aquí una batería eléctrica, pero no es... No, 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 hago cuatro ritmos y ya está, pero prometo que lo voy a intentar. Bueno, para mí es un honor poder presentarte hoy y nada, lo de siempre, os dejo los últimos cinco minutos de la ponencia de Moncho para que pongáis las preguntas en el chat y vamos con su charla que nos va a hablar cómo poner en marcha tu comunidad local. Con una guía paso a paso. Suerte, Mon. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la organización por este increíble evento que se sale de todas las métricas. Es increíble lo que se puede hacer de forma online. A todos nos gustan los eventos offline, a lo que estamos acostumbrados. Vernos, tocarnos, abrazarnos, conocernos, porque esta es una comunidad, bueno, pues que es así. Somos abiertos y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, primero, darle las gracias a la organización de esta WordCamp. También quería insistir, hoy hablo de esto. A mí me gusta hablar de hosting, de optimización, pero me encanta hablar de la comunidad Wordpress. Y hoy, pues, les quiero mandar un abrazo a mis compañeras de Las Palmas, porque, bueno, la experiencia que voy a contar hoy también viene por ellas. A Esther, a Alicia, a Paloma y a Fran, que se nos unen las WordCamps. Un cariñoso saludo desde aquí al lado, desde aquí al lado. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la comunidad Wordpress, de la parte más importante, que es donde empieza toda la semilla, que es la parte local, la parte local de la comunidad. Para aquellos que no estáis muy familiarizados con el tipo de evento que se puede organizar desde la comunidad Wordpress, empezamos desde lo más top, que sería el evento Wordpress físico, porque online creo que este ya ha superado a todos. El evento físico más grande del mundo, que es la WordCamp Europe, que este año se iba a celebrar en Porto, pero lamentablemente hemos tenido que parar esa producción de evento. Y tenemos a WordCamp Estados Unidos, WordCamp US, WordCamp Asia, que fue la primera en haber sido este año lamentablemente anulada, cancelada por motivos de la COVID. La WordCamp Central América, que también se tuvo que anular, pero que la tendremos en marzo del año que viene y allí estaremos. Y WordCamp Nordic. Estos son eventos muy grandes, son eventos de 1.000 personas, 3.000 personas, ponentes de no sé cuántas nacionalidades. El año pasado en WordCamp Europe vino gente de 96 países diferentes. O sea, imaginaos qué tipo de evento, es lo más grande, a todo el mundo le recomendamos ir, porque merece la pena vivir esta experiencia. Vamos un poco más abajo y vamos a hablar ya de los eventos locales. Esto es lo más común y lo más importante. Los grandes están muy bien, son espectaculares y es una experiencia, pero esto, esto es la raíz de la comunidad. Las WordCamps. Esta es una WordCamp que se celebra online, es un evento que se celebra en una región determinada. Lo bueno de que sea online esta es que se puede celebrar, como habéis visto ahora, con componentes de todas partes del mundo. Los do actions, que son pequeñas acciones que miembros de la comunidad hacen desarrollos y avanzan en las webs, normalmente ONGs, de forma gratuita. Los WordPress Translations Day es un día especial del equipo de, bueno, de traducciones que nos juntamos y nos ponemos a traducir ese día como si fuese un día especial. El trabajo de la comunidad española, que es impresionante, de los mejores, si no el mejor del mundo. Y del que vamos a hablar hoy, que son las meetups. Las meetups, que son los encuentros, que es, yo creo, que la semilla de todo esto y es el inicio de lo que luego puede ser una WordCamp y muchísimo más. Además de todo esto, pues como novedad este año, pues tenemos que añadir los eventos online. WordCamp Europe Online, que se celebra del 4 al 6 de junio. No olvidéis esa cita, os la recomiendo, por supuesto. WordCamp España Online, que es la que estamos disfrutando. WordCamp US también se va a celebrar de forma online. Y, bueno, las WordCamp que se están celebrando también de forma online. Y las innumerables meetups que se están celebrando online, a las que tendréis acceso todos. Hay muchas formas de ver cuáles están en activo desde el grupo de meetup. Y las que se celebran en América Latina, que esto es, bueno, estamos súper orgullosos de cómo está creciendo la comunidad allí. Y es gente, bueno, pues como habéis visto en la anterior charla, gente encantadora, con muchísimas ganas de hacer cosas, igual que aquí. Pero la diferencia es que, bueno, en un evento como este online podemos estar todos juntos, que es algo maravilloso. Nosotros aquí, en España, pues somos casi la superpotencia. Solo nos supera a Estados Unidos. Bueno, por diferencias obvias, ¿no? Es un país bastante más grande, pero tenemos la ingente cantidad de 68 meetups activas, cifra de abril. A lo mejor ahora hay alguna más en este país con 35.000 miembros. Esto es una barbaridad. La comunidad española tiene muchos puntos fuertes. El buzón de soporte todos los días, con cero respuestas pendientes. El equipo de traducciones con 200, los 200 plugins más usados, plantillas, todo el core de WordPress, de WooCommerce, todo. Y sobre todo, esta parte que es en la que nos ocupamos hoy, que es la parte de meetups. En el mundo hay 839 grupos de meetups, de los cuales 113, en 113 se habla en castellano, en español. Tenemos 68 en España, 9 en México, 6 en Colombia, Costa Rica y Venezuela, 4 en Perú, 3 en Argentina, 3 en Ecuador, 2 en Nicaragua y Guatemala y 1 en Chile, Panamá, Honduras y Bolivia. Y esto crece y crece mucho y es lo que queremos. La charla de hoy va para que aquellos que os lo estáis pensando o que veáis que en vuestra zona no hay un grupo de meetup local de WordPress, que podáis montarlo, que podáis ponerlo en marcha. Y vamos a explicar cómo se pone en marcha una meetup. Bien, primero tenemos que tener claro una cosa. La meetup, el grupo de meetup se pone en marcha para que WordPress sea conocido en ese ambiente. Seguro que ya es conocido, pero pongamos a todos juntos, la gente que lo conoce y que todavía no lo conoce, en un punto común, para que aprendan, que vean buen contenido y el buen ambiente de la comunidad. Como buen ambiente de comunidad, están abiertas a todo el mundo. Su asistencia suele ser gratuita. Digo suele ser porque en algún caso puede haber alguna excepción, pero muy puntual y ya os digo que todavía no he visto ninguna, pero bueno, puede darse el caso. Y todas tienen un código de conducta. Si tú quieres organizar una mitad, pero en tu grupo de Facebook tienes unas vásticas así de grande, pues mira, casi mejor ni lo intentes. Ese no es el tipo de conducta que lógicamente se rige en la comunidad WordPress, por poner un ejemplo. Y vamos a hablar de soluciones basadas en open source. Si alguien viene con una charla sobre Office 365, bueno, pues no es el sitio. Hay dos tipos de meetups. El grupo no oficial, es decir, alguien por moto propio ha organizado un grupo de meetup basado en WordPress, sin contar con WordCamp Central. Bien, es perfectamente válido. No tiene nada de malo. Bueno, fantástico. ¿Qué ocurre? Que si lo haces a través de WordCamp Central, aparte de ser un grupo oficial, tienes ventajas. Primero, porque WordCamp Central te ayuda en todo lo que necesites. Además, te paga la cuota de meetup.com. Y de vez en cuando, bueno, cuando lo necesites, siempre estás provisto de materiales que vienen de la fundación. Pegatinas, chapitas, cosas para que la gente se lleve un buen recuerdo de cada una de las reuniones. El proceso es muy sencillo. Primero, rellenas un formulario del que te voy a dejar la URL, el enlace al final de la presentación. Es un formulario en el que te preguntan quién eres, tal, en qué sitio la quieres poner en marcha, tal, 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 que si tienes local, que si, etc. Te preguntan unas cuantas cosas. WordCamp Central coge esa información y la procesa. Tarda, bueno, a ver, esto está regido por voluntarios. Está controlado por voluntarios. Por lo tanto, tardan, bueno, 15 días, que es bastante poco, teniendo en cuenta todas las que llegan, que son un número inmenso. Y en dos semanas, más o menos, nos responden. Si la respuesta es positiva, vas a tener una reunión de orientación. Te dicen cómo se pone en marcha, cuáles son tus primeros pasos, para que lo tengas todo súper claro. Luego, es la propia WordCamp Central quien crea el grupo de Meetup. No hagas como yo, que yo lo había creado antes de hablar con ellos, te listo, y luego tuve que darlo de baja. En fin, cosas que pasan. Ellos crean el grupo de Meetup y una vez que está creado, te traspasan a ti esa administración. Ellos siguen estando administradores, pero la verdad es que nos dejan completamente en paz. Porque la mayoría, la gran mayoría de los organizadores, hacemos lo anteriormente dicho. El código de conducta, el ambiente, todo es fenomenal. Y la verdad es que no hace falta. Bueno, por eso tenemos el control del grupo. Después, que estás tú solo. Bueno, puedes hacerlo. Puedes hacerlo tú solo o tú sola. Pero nosotros, o yo, te recomiendo que tengas a alguien más. Porque hay muchas tareas a poner en marcha si quieres que tu grupo de Meetup vaya bien. El principio, quizás, ponerse a rodar es lo que más cuesta, lo que puede costar un poquito. Pero una vez que esto está en marcha, es súper fácil de llevar. Entonces, yo te recomiendo que haya más de una persona. Porque hay muchos tipos de tareas y responsabilidades. Por ejemplo, como pongo aquí, publicación de Meetups. Cada vez que se celebra una, hay que publicarla. Hay que gestionar las redes sociales. Hay que, bueno, alguien tiene que estar en contacto con los patrocinadores. Hay quien tiene que estar en contacto con los ponentes. La logística, pues, no sé. A lo mejor en tu Meetup, pues, quieres poner pizzas al final de la celebración. Bueno, pues, hay que llamar al restaurante o al que te haga las pizzas. Si quieres traer bebidas, este punto de logística también es importante. Si quieres hacer todo esto tú solo, bueno, oye, bienvenido. Pero lo mejor es que tengas ayuda. Es muy importante para la Meetup el local. Y si es gratuito, muchísimo mejor. Pero, bueno, el local debemos tener en cuenta qué nos rodea. Aprovechar que hay organizaciones y empresas que nos pueden ceder su local. Que, además, a ellos les da publicidad y les da imagen de marca. Hablamos, por ejemplo, de ayuntamientos, de asociaciones empresariales, de co-workings. Estos son los más comunes. Lo ideal es que tú ya tengas el local y que nadie más tenga que buscarlo por ti. O Workout Central no lo va a buscar por ti. Tienes que tener el local. Preferiblemente gratis, para que no haya que asumir una cuota. Y no generar un gasto que, si lo tienes que pedir a sponsors, no la líes. Busca uno gratis, que los hay. Además, recomendamos que, como organizador de Meetup, tengas una comunicación continua. ¿Cómo? Bueno, programando con antelación todo lo que puedas los eventos, para que no haya interferencias o malentendidos. Y, además, porque la comunicación siempre ayuda. Existe algún tipo de, a lo mejor, de evento que puedes organizar con el local que no tenías pensado. Pero, siempre, la comunicación es importante. Los patrocinadores. Bueno, primero tienes que pensar qué tipo de Meetup quieres poner en marcha. Hay Meetups que se celebran en una cafetería, que se juntan 5 o 6 personas y se ponen a hablar de WordPress. Perfecto. No pasa nada. No tiene que ser algo súper oficial, increíble, enterprise. No, no. No hace falta. Ponla como tú quieras. Eso sí, si vas a pedir patrocinadores, ten claro qué tipo de Meetup quieres poner en marcha. Por ejemplo, lo que os comentaba antes. Quiero que, al final de cada Meetup, pues, oye, poner unas bebidas, algo de comida, que eso está muy bien y se agradece mucho y favorece el networking. Pero, bueno, tenlo en cuenta. Porque, cuando hables con los patrocinadores, vas a tener que conseguirlo. Lo típico es que te envíen merchandising, que te envíen publicidad, lógicamente. Para eso patrocinan. Pero, también hay otro tipo de cosas que puedes pedir. Aquí le doy muchas gracias a Ivón, Ivón Azcoita, que me daba ideas de este estilo y las poníamos en marcha. Oye, que no se trata solamente de pasta. Mira, vamos a grabar con una cámara de vídeo las Meetups. Se la pides a un patrocinador. Mira, voy a poner en marcha una página web para la Meetup. Se la pido a un hosting. Oye, necesito un proyector, porque donde estoy ahora mismo, el ayuntamiento, este tiene como 50 años de antigüedad y no me sirve. Pues, le pides un proyector al patrocinador. Tened en cuenta lo que vais a necesitar. Porque ellos normalmente os lo van a facilitar. Somos muchos los patrocinadores que estamos, bueno, pues, patrocinando muchas Meetups y lo hacemos con muchísimo gusto. Con los patrocinadores hay que tener un contacto continuo. Y, además, os recomiendo que, si podéis, lo plasméis en un contrato. Eso te defiende a ti y defiende al proveedor, al patrocinador, del acuerdo al que habéis llegado. Cuanto más llegas, más sensación de profesionalidad dais. Y, además, más seguro va a ser todo el camino que andéis con esta Meetup. Y, luego, bueno, tenéis que pensar cuál va a ser la presencia de los patrocinadores. Pues, voy a poner dos o tres slides antes de cada presentación y voy a hablar y dar la oferta especial que me facilitan. Estad en contacto con ellos por si cambian algo o quieren comunicar algo especial. Pero pensad en los patrocinadores porque, gracias a ellos, también se pone en marcha la Meetup y a vuestro esfuerzo. Después, algo súper importante. ¿Cómo hago para que venga la gente? Esto hay que promocionarlo. Y esto se promociona con trabajo, no hay otra. Los usuarios no caen del cielo. Pero es cierto que los grupos de WordPress suelen atraer bastante gente. Pero, si queremos que esto crezca, lo primero, me lo pienso. ¿Voy a poner en marcha una web propia? ¿La necesito? Se recomienda. Ahí puedes poner, por ejemplo, como hacemos nosotros en Las Palmas, cuál es la Meetup que viene, cuáles fueron las Meetups anteriores. O un formulario para que la gente se ponga en contacto contigo. Y, por ejemplo, pues, envíe que le gustaría dar una charla. Esto es súper importante. ¿Qué más? Necesitas un email, una dirección de email para poder hablar cuando tengas tu WordCamp o simplemente por comunicaciones con tus sponsors. Una dirección de email genérica para que todos los organizadores puedan verla. No pongas una tuya personal. Haz una del grupo de Meetup. Después, para promocionar esto, puedes hablar con otros grupos de Meetup que tengan alguna similitud. Por ejemplo, grupos de desarrolladores. Grupos de Meetup de desarrolladores. Algo que trae una cantidad de gente impresionante, que son los grupos de marketing y de SEO, de copywriting. Pensad en qué tenemos en común el ecosistema WordPress con el resto de las Meetups. Y después, el tipo de contenido, como tiene relación con esto, que quieras poner en la Meetup. Si la haces súper técnica, pues, el público que vas a tener es súper técnico. Con todo lo bueno y lo malo que tiene. Es decir, es tu decisión. Pero si lo abres a diferentes temas, el grupo se va a ir enriqueciendo. Yo creo que ahí, pues, que haya variedad de temas es muy enriquecedor. Súper importante. Bueno, todo es súper importante. Pero, bueno, es para darle dramatización al asunto. Súper importante. Ponentes. Temas variados. Hacedme el favor. Lo digo porque así esto se enriquece. Que tengan experiencia es bueno. Que no la tengan es súper bueno. Bueno, tenemos que pensar que la Meetup es el primer punto en el que una persona puede darse a conocer. Y puede dar una charla en un entorno más amigable que en un evento delante de 3.000 personas. O sea, que la gente que no tiene experiencia es importante también. Y tenemos que verlo. Una de las cosas que podéis ver en las Meetups es que no todo el mundo se apunta a dar charlas. Entonces, tienes que ver qué gente viene, si éste sabe de esto o de lo otro, y animarles a dar charlas. Bueno, plantillas de comunicación, si queréis poner una plantilla para las presentaciones, como os decía también, con contenido para los patrocinadores, etc. No están permitidos los discursos de ventas. A las Meetups no se va a vender. A las Meetups se va a enseñar. Y esto se lo tenéis que comunicar a los ponentes. Y luego, hablemos de soluciones basadas en Compensors. Que para eso existe esta comunidad y lo hace también. Más cosas. Como os decía, animad a la gente sin experiencia. Esto es muy importante. La parte, una de las partes más importantes también es el networking. Es una de las facetas más importantes en Meetup. Se generan muchísimas oportunidades en las Meetups. Gente que se conoce, que empiezan a colaborar en diferentes proyectos. Se encuentra trabajo. Se hace de todo en el networking. Es genial. Hazlo para disfrutar. No te agobies. Por eso, divide el trabajo. Delega. Compartid. De esto se trata. De pasarlo bien y disfrutar. Y os recomiendo, respecto al ritmo, que hagáis una mensual. Si queréis hacer una cada semana, allá vosotros. Si podéis con ello, estupendo. Pero bueno, una al mes está bien. Si hacéis una cada tres o cuatro meses, la gente puede perder el ritmo. Que haya un ritmo continuo. Y así ya podéis programar de una forma mucho más estable. Para saber si tenéis una Meetup cerca de donde vivís, os vais a esta dirección. Es.wordpress.org, la parte española de WordPress.org. Colabora, comunidad, Meetups en Active. Y todo comienza, como os decía, en este formulario de WordCamp Central, en el que puedes rellenarlo para pedir tu aplicación. No os preocupéis por esto. Mañana tenemos Contributor Day. Súper importante en esta WordCamp. Hay una mesa de comunidad. Todo esto lo vamos a contar allí, Rocío, Alejandro Aldea, estaré yo también, estaré Joan Artés. Tenemos un montón de gente que tenemos experiencia y os podemos dar el mejor consejo del mundo. Y nada, lo dicho, os paséis por la mesa de comunidad y no os paréis. Si tenéis las ganas, hacedlo. No es tan difícil. Es bastante fácil. Y lo más importante de todo es la tremenda satisfacción personal y profesional que se lleva uno cuando ve que una comunidad crece y se generan cosas positivas a su alrededor. Bueno, pues ya me presentaron antes esta diapositiva sobra. Además, tengo el gusto, insisto, este año de estar de mentor de WordCamps en Latinoamérica. Y de verdad, que estoy disfrutando muchísimo y conociendo a un montón de gente increíble. Otra de las maravillosas cosas que tiene esta comunidad. Muchas gracias. Aquí no te quedas solo, estoy aquí, ¿eh, Moncho? Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy guay, ¿eh? Muy bien. Corrí, corrí mucho. No, 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 estás perfecto. No sé que estamos en tiempo. Sí, son I-22. Lo que pasa es que la gente aquí... Sí, empezamos ahí tres. Sí, te voy a pasar aquí alguna preguntilla. Pues mira, voy a pincharle aquí. Fantástico. A ver. Te voy a poner aquí. Y... Espera, que me voy a poner la pantalla aquí delante, porque si no estoy mirando de lado. A ver. Aquí. Nos dice Tellado. Subo esto un poco. Tellado. Sí. Dice, Moncho, ¿qué te ha aportado profesionalmente participar activamente en la comunidad de WordCamps? Gran pregunta, Fernando. Bueno, muchísimas cosas. Lo primero, en esa parte del networking que comentaba antes, la cantidad de gente que conoces de muchísimos tipos de perfiles corporativos y personales. Profesionalmente, lo que a mí me ha aportado ha sido eso, ampliar muchísimo mi red de contactos. Por otra parte, trabajo en la empresa que trabajo, que tiene una vinculación especial con la comunidad. Y fue una de las primeras cosas que me dijeron, por favor, hazte un usuario y empieza a colaborar. Me enseña a ver cómo los usuarios ven Wordpress, porque desde el punto de vista del proveedor de hosting es muy especial y muy concreto. Y saber en directo y compartir experiencias con la gente que viene a verte a la Meetup o a las WordCamps es súper importante. Además, internamente tenemos herramientas para que esas cosas se conviertan en realidad, poco a poco. Pero bueno, profesionalmente eso. Ha ampliado muchísimo mi círculo de contactos. Tengo un conocimiento mucho más profundo de la experiencia de usuario de Wordpress que tendría leyendo simplemente entradas en Internet. Y me ha hecho crecer como persona. Que eso también al final revierte en la parte profesional. Revierte bastante esa parte. Sí, desde luego. Luego, a ver, nos dice Miguel Fernández, que yo creo que está bien un poco algo que quería comentarte con... ¿Cómo crees que va a afectar el tema de la pandemia con los grupos de Meetup? Y eso está un poco relacionado. Que nos dice qué tipo de actividades recomendáis para empezar de hacer una Meetup en tiempos de COVID. Pues mira, Miguel. Lamentablemente estamos confinados. Y creo que dejaremos de estar confinados, aunque da. Pero bueno. Quitando este tipo de previsiones, lo que recomendamos directamente es que hagas Meetups online. Hay un montón de Meetups que se están celebrando online y además lo que te permiten, que tiene una ventaja, es que ya no hay localización geográfica. La gente te localiza a ti. Ah, mira, es Miguel de la Meetup de Torre Lodones. No sé de dónde eres, Miguel. Pero además te traes un ponente, por ejemplo, de Vigo y otro de Tarragona o otro de San José en Costa Rica. Y esto hace que tu grupo de Meetup crezca. Lo que te recomendaría como actividad es simplemente, mientras tanto, hazlo todo online. Hay herramientas para hacerlo, como esta que estamos usando, StreamYard, que te permite hacer streaming directo en YouTube. Y además de una forma súper sencilla. Poco más de las actividades online. Sí, y bueno, esto ya lo que decías de la pregunta que yo te he dicho antes del tema de la epidemia va a afectar de mejor a peor el tema de los grupos de Meetup. Yo no creo que afecte a peor. Bueno, algunos que no pongan en marcha iniciativas online, pues estarán parados un tiempo. No pasa nada. La gente también tiene más cosas que atender, ¿no? Y aparte de ya la problemática diaria en su vida personal. No va a pasar nada. Yo creo que va a afectar de una forma... A ver, estamos hablando de una situación que es trágica. Esto es una tragedia, es una epidemia a nivel mundial. Pero va a tener cosas buenas. La primera, por ejemplo, esta que estamos viviendo en este momento, que es la de presenciar un evento en la que tenemos ponentes de prácticamente todo el mundo sin movernos del sillón. Es decir, como parte positiva, la puesta en marcha de todas estas iniciativas online, que yo creo que van a crear un pozo. Van a crear un pozo. Vamos a ver un momentito que me piden aquí una cosita. Así. Esto va a crear un pozo que va a quedar a partir de que todo esto termine. Sin duda. Además, yo creo que en el fondo incluso nos haremos un poquito más vagos y nos gustará más o un poquito más que antes asistir a eventos online. Porque tiene sus ventajas, desde luego. Eso seguro. Pero yo también te digo una cosa, que donde esté la parte física y ese tú a tú y ese mirarte a los ojos de cerca y ese abrazo y esa conversación. Y lo de la batería. Y lo de la batería. Eso quita todo lo demás. O sea, claro que va a dejar un pozo todo lo que se está moviendo ahora por el tema online, por el tema de la pandemia. Pero bueno, ¿qué pasa? Los eventos... Dime, no, era la pregunta. Dime lo que me querías decir. Los eventos online son la base de todo esto. Sí. Es decir, nada sería lo mismo si solamente los pudiésemos celebrar online. No, no, está claro. Todo lo cambiaría. Si no existiesen las WordCamp de nuestro día a día que se hacen en todo el mundo, yo creo que no hubiésemos tenido, iba a decir los huevos, pero iba a decir las agallas de montar el tema online, ¿sabes? Con todo lo que está pasando. Si no hubiésemos vivido ya todas las WordCamp que llevamos presenciales detrás, ¿sabes? Porque nunca había hecho algo así. Pero bueno, esto nos está enseñando para aprender mogollón de cosas y muchas oportunidades que creíamos que no se podían hacer. Eso es guay. Sí, es cierto, es cierto. Y con sus ventajas, con sus ventajas, desde luego. Te voy a pinchar aquí una pregunta del jefe. Pues no puedo verla porque como me han pedido la pantalla completa... Bueno, no, no sé, yo te lo digo. Te dice Pablo Moratino. Moncho, ¿qué esperanza requiera un evento de WordCamp donde no podemos comer y beber juntos? Nada, ahí está la clave. Pablo, estoy contigo. El mundo offline es el mundo offline. Además, somos latinos. Jolín, nos gusta el contacto, nos gusta salir, nos gusta vernos, hablar, abrazarnos. Esto no funcionaría. ¿La comunidad puede funcionar si no existiese el mundo online? Offline, podría, pero desde luego iba a ser bastante más, no aburrida, pero bueno, bastante diferente. No hay WordCamp sin que no haya este tipo de cosas. O sea, vamos a las WordCamps para aprender, vamos a las WordCamps para conocer gente, pero sobre todo para ver a nuestros amigos y los amigos que haces en las WordCamps que son únicos. Además, da la casualidad de que durante una época os veía casi más a vosotros que casi a mi propia familia. Bueno, que a mis padres, que los veo dos veces al año, os diré, pero es cierto, echas de menos estar ahí con toda la gente. Y lo importante es que la semilla de todo esto son los grupos de Meetup. Por eso, el que tenga una idea mínima, el que le apetezca, venid a la mesa de comunidad mañana. Os vamos a enseñar cómo ponerlo en marcha. Os lo vamos a dejar todo hecho ya, si hace falta. Muy buena pregunta, Pablo. Y la última, que esta es buenísima, esta te va a encantar. Fernando Puente nos dice que si no hay zona de ponentes hoy. Bueno, oye, si queréis, a cierta hora ponemos la webcam y nos ponemos ahí delante del plato y de la cámara. Pero, oh, la zona de ponentes. Ya ves. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Fernando, no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no va a haber. Pero ganas tengo ya de hacer una de estas lo antes posible. No sé cuándo será. No sé cuándo será. A ver si... Ayer decía, ayer no, el miércoles, cuando empezó Guajari con la de Pontevedra, que dijo que no sabía, en plan, para septiembre. De momento ellos no han cancelado. Y están un poco esperando a ver cómo pasa la situación esta y cómo manejan esto. Pero si va todo bien, vamos, si va todo bien y se puede hacer algo, la primera que tenemos pendientes es en septiembre en Pontevedra. Que allí es que vamos a ir todos a Galicia. Que además nos va a estar súper agudiendo. Pero todos. Hombre, todos. Y en tropel. Mientras haya la seguridad mínima... Sí, lo que pasa, ya. Allí estaremos. Está claro. Claro, porque, jolín, no sé. Ojalá, ojalá puedan, de verdad. Ojalá puedan. Ojalá porque sería la, no sé si la única World Cup que se va a celebrar en este año. Desde marzo, físicamente hablando. Sí. Ojalá, ojalá sea así, porque ahí estaremos. Ahí estamos. Pues sí. Bueno, Mon, muchísimas gracias. Te invito, no te invito, te obligo, como le he dicho antes, al Zoom, a la sala A, que tienes allí gente esperándote para charlar un ratillo. Y, bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy y ganas de verte. Y a vosotros por invitarme. Y sigue tocando la batería. Sí, que sí, te lo prometo. Que todo suma, todo suma. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, por mi parte, vamos a terminar con la última charla que nos queda. Y en la sala B tenemos también a quien nos queda por aquí. A ver, me he liado. Sí, a Miguel Uceche, que va a hablar sobre los navegadores y el desarrollo con WordPress. Y aquí me quedo yo con Tristana Losegui, a ver si me dan paso. Hasta ahora. Adiós. Gracias por ver el video.